La información que nosotros tenemos es que hay un 60% de la infraestructura regional que necesitaría algún nivel de intervención. ¿Optimos colegios 40%? El 40% estarían en condiciones, pero para esos colegios que no pueden recibir inversión por las limitaciones presupuestales, justamente están los fondos de mantenimiento de las instituciones educativas que ya se vienen trabajando y que este año se ha incrementado para que no solamente sea mantenimiento, sino una partida para que los directores dispongan la compra de materiales educativos y también la compra de mobiliario. Cuando hablamos del 40% de situaciones óptimas, hablamos de una zona urbana, donde hay más recursos, incluso hay donde ser gestiones. En el caso de la zona rural... Yo creo que más bien la inversión pública de los últimos años se ha orientado principalmente a la zona rural. ¿Entonces no todos los alumnos iniciarían este 9 en las clases? No, no, no. Todos los niños inician este 9. En Cajamarca está eso ya establecido. Lo que pasa es que, vuelvo a repetir, el censo arroja de que hay un 60% para que infraestructura se haga algún nivel de intervención, ya sea renovación, reparación, cambios en la infraestructura, ampliación de la infraestructura, es lo que revela los datos en cuanto a infraestructura. Pero para cubrir ese déficit se están invirtiendo los recursos de mantenimiento de los locales escolares. Es decir, todas las escuelas están recibiendo a los niños el día 9 de... El caso Juan 23, por ejemplo, está en la ciudad de Cajamarca, capital de la región, sin embargo su mobiliario está en condiciones deplorables y su infraestructura tampoco cubre ni protege, mucho menos. Pero Juan 23 sí recibe recursos de mantenimiento de locales escolares. Entonces ahí tiene un recurso para poder hacer las reparaciones que necesite hacer a su infraestructura. Y además también este año se está aprobando partidas para la compra o la renovación progresiva del mobiliario escolar. ¿En cuanto a docentes? ¿Cuántos de docentes son contratados? Parte del buen inicio del año escolar también es garantizar que los docentes contratados ya estén con la firma de sus contratos antes de iniciar el año escolar. Hasta ahora ya los contratos se han culminado. Los que quedan son solamente aquellos que se presenten durante el año. No te olvides que los profesores tienen el derecho a pedir licencia en cualquier época del año y cuando se produzca una licencia de ese tipo, entonces se cubrirá con un contrato. Se habló de 28 mil profesores a nivel de la región. ¿Cuántos son nombrados? ¿Cuántos contratados? Nosotros estamos hablando de 28 mil profesores nombrados. En la región Cajamarca tenemos alrededor de 8 mil profesores contratados. En realidad lo que tenemos en la región son alrededor de 36 mil maestros en los diferentes niveles de educación primaria, inicial, secundaria y también superior, no universitaria. ¿Cuántos alumnos regresan a aulas este lunes? Este lunes la estadística nos dice que retornarán alrededor de 280 mil niños retornan a las aulas de inicial, primaria y secundaria, este 9 de marzo.